Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es Dicen que ocultar la verdad es la forma más sutil de mentir y es que poco se sabe sobre la pasada reunión del Club Bill del Ver Nuevamente la oligarquía mundial se ha reunido Curiosamente hoy ha habido un bombazo, el rey ha abdicado pero de esto hablaremos al final del vídeo Vamos a centrarnos en lo que ha ocurrido en el Club Bill del Ver Dije en un post recientemente que el programa oficial se ceñía a una simple cabecera El programa oficial del Club Bill del Ver no existe, no se publica por ahí Solo es accesible a aquellos que son invitados al Club Bill del Ver Ese selecto grupo al que van desde catedráticos, banqueros, ministros representantes de la oligarquía, la monarquía, lo mejor de cada casa Bueno pues la cabecera del programa oficial dice lo siguiente Fomentar el diálogo entre Europa y América del Norte Eso es lo que dicen Básicamente lo que pretenden es crear una especie de Unión o consolidar esa alianza que existe entre Europa y América del Norte a todos los niveles A nivel militar y a nivel comercial y por supuesto a nivel económico Pero vamos a centrarnos en las repercusiones que va a tener este tipo de reuniones En su vida diaria sea usted trabajador o sea usted empresario Si es que da lo mismo Veréis La respuesta a lo que han hablado en la reunión Bill del Ver no es muy complicada Ellos tienen previsto llevar al Parlamento Europeo que ya se está debatiendo desde el año pasado De manera altamente secreta una curiosa ley Un curioso tratado Ese tratado tiene varios nombres Aquí vamos a utilizar el más habitual El TTIP Acuerdo Transatlántico de Libre Comercio Yo sé que muchos de vosotros estáis diciendo Ah bueno libre comercio Está utilizando la palabra libertad Comercio Acuerdo Palabras muy bonitas Pero en realidad tiene importantes repercusiones y las tendrá sobre su vida diaria Vamos a hablar sobre ese acuerdo y concretamente qué es lo que estos tipos pretenden Sencillamente su idea es facilitar a las grandes multinacionales Que no a usted si es un pequeño empresario O a usted si es un trabajador Facilitar a esas grandes multinacionales el comercio Atlántico Norte Visto así podemos pensar que es poco relevante Lo cierto es que este acuerdo afecta directamente a las condiciones laborales de los ciudadanos de la Unión Europea Porque pretenden estandarizar salarios y condiciones evidentemente a la baja Ellos utilizan un término a mí me ha resultado hasta gracioso Que es armonización Este eufemismo Que realmente lo único que intenta es suavizar lo que oculta Es una palabra Que han tenido que rebuscar muchísimo Para poder explicarle a la gente Por qué tus salarios van a ser rebajados Y por qué tus condiciones laborales y tus contratos van a ser Van a ser si no bien destruidos Si bien modificados Para ir a peor Que duda cabe Mejora social es olvídate Pero vamos a centrarnos en lo que dice este acuerdo Este acuerdo pretende fortalecer a la empresa privada A la gran empresa privada Insisto Frente a la pública Permitiendo un mayor margen de maniobra e intrusión por parte de esto Y estoy hablando cuando hablo de intrusión Me refiero a Por supuesto la enseñanza Y por supuesto La educación Por consiguiente El aumento de esta privatización Es ni más ni menos que un giro de tuerca Que nos lleva finalmente A que el estado que nosotros conocemos Se vuelva una empresa privada Si no lo es ya Pero vamos a seguir Vamos a hablar de esta armonización Es una palabra bonita Suena bien Armonización Me gusta repetir Armonización Bien Pretenden rebajar las condiciones laborales a las norteamericanas Las condiciones laborales en Europa son bastante más estrictas Más elevadas Y por supuesto Se ciñen a un marco legal muy complejo Sin embargo En Estados Unidos Son mucho más relajadas Son ambiguas Laxas en algunas ocasiones Mucho más que las europeas Los salarios son inferiores Que duda cabe Frente a una moneda débil del euro Del dólar Frente al euro Nos damos cuenta De que el aspecto salarial Que tiene el norteamericano Está bastante desfavorecido Casi un 40% Frente al europeo Imaginaos Lo que es esa armonización Para llegar a esos estándares A los norteamericanos Nunca les van a subir el sueldo Ni las mejores salariales O las mejores laborales Frente a los europeos El caso va a ser distinto Es la única forma De que esas empresas Sean competitivas Y hablo de empresas Me refiero a las grandes empresas multinacionales De esos sectores que vosotros conocéis Y a las grandes empresas dedicadas al dinero Los grandes consorcios económicos La armonización en materia de la agricultura Va mucho más allá Que al parecer este acuerdo Que pretenden llevar en secreto Habla de que Se pretende dar una mayor entrada A los alimentos modificados genéticamente Y posiblemente A un aumento de esas sustancias Que se entregan a los animales Para que los animales Sean más productivos Ya sabéis Para que engorren Básicamente Recordemos que En Estados Unidos El número de granjas Que hay Eso es de dos millones ¿Sabéis cuántas granjas hay en Europa? Trece millones de granjas Objetivo Evidentemente Destruir a las pequeñas empresas Para fomentar Esos grandes latifundios Con los cuales Construir Ese tipo de agricultura Que a la que ellos quieren llegar Una agricultura Y una ganadería productiva En la cual El pequeño Productor No tenga cabida Las cosas son así No nos podemos engañar Y si no hacemos nada Esto Continuará Ad infinito Pero Vamos a seguir adelante Porque este acuerdo Trae más cosas En sanidad y salud Pretenden Reforzar Las patentes De ciertos medicamentos Que está el lobby De la farmacéutica Para armonizar Sus precios al alza Y también facilitar El comercio De ciertos medicamentos Que por Estados Unidos Corren libremente También Pretenden Endurecer Los llamados derechos De la propiedad intelectual Con la aplicación De una especie De Acta Acta Es un tratado norteamericano Una ley norteamericana Durísima Con la cual Prácticamente Se equipara Aquel que copia Con Un narcotraficante O una especie De terrorista Una cosa así Pues eso es lo que Se pretende hacer Esto Es hasta donde Nosotros intuimos Ya que el TTIP Se está negociando En el más absoluto secreto Los Borradores Que existen Se han ceñido A ser entregados A una serie De agrupaciones Políticas Como ya sabéis Las mayoritarias Y esas por supuesto No han contado Nada en la campaña electoral Que ha habido En las recientes elecciones Del Parlamento Europeo No penséis que Nos van a contar Este tipo de cosas Cuando llegue el momento Votarán a favor Y punto Estas cosas son así Y si no Ya lo veréis Acordaos de las palabras De JL Vamos a hablar De una cosa curiosa Con respecto A los secretos A mí me gusta Recordarlo Porque al final Son palabras De alguien Que si bien es cierto Entendió muy bien El carácter Y el problema De aquellas cuestiones secretas Y que no sabía Llevar a efecto Dentro de las sociedades Las sociedades actuales Decía Kennedy Lo siguiente En un discurso Que dio Y esto ya lo ha dicho En algún vídeo Decía La propia palabra Secreto Es repugnante En una sociedad Libre Y abierta Y nos hemos opuesto Intrínseca E históricamente A las sociedades secretas Y eso que están haciendo allí Es una sociedad secreta De alguna manera Nos hemos impedido A los juramentos secretos A los procedimientos secretos Porque nos enfrenta En todo el mundo Una conspiración Monolítica Y despiadada Que se basa Principalmente En medios encubiertos Para expandir Su esfera de influencia Basada en la infiltración En vez de la invasión En la subversión En vez de la elección Y la intimidación En vez de la libre elección Y decía Kennedy Adicionalmente Es un sistema Que ha usado Bastos recursos humanos Y materiales Para construir Una máquina eficaz Estrechamente tejida Que combina Operaciones militares Y fijaos Y fijaos que interesante Lo que decía Kennedy En el año 63 Diplomáticas Y de inteligencia Así como económicas Científicas Y políticas Sus preparativos Son ocultos Y no se publican Sus errores Son enterrados Y no salen A la luz pública Sus disidentes Son silenciados No elogiados No se cuestionan Los gastos No se publican Los rumores No se revelan Los secretos Es por ello Que el legislador Ateniense Solón Decretó Como delito Que los ciudadanos Se desentendieran De las controversias Efectivamente Nos encontramos Dentro Del contexto Al que Kennedy Hacía Referencia Secretos Y por supuesto Políticos Económicos Militares Militares Y os cuento En la reunión Del Club Vildelberg 2014 Se ha hablado De otra cosa Y es el despliegue De las tropas Norteamericanas A los países del este De tal modo Que se va a crear Una especie De muro armado Junto con la frontera De Rusia Que estará forjando Pues se está forjando En estos momentos Por la colaboracionista Polonia Y se extenderá Desde luego Por todos los países Del antiguo bloque del este Este cepo a Rusia Y China Es algo que no podemos ignorar Algo tan peligroso Por supuesto Como insensato E irresponsable Lo que pretenden Es calentar Nuevamente La guerra fría En el mundo Desconocido Estamos seguros Que se ha hablado De la reunión En la reunión Sobre la guerra civil Que en estos momentos Hay en Ucrania Hay una guerra civil Y de como Se está desvirtuando La verdad De lo que está ocurriendo Allí Por parte De los grandes medios De comunicación Que curiosamente Tienen importantes Representantes Esos más media Dentro del Club Y del Ver Si al fin y al cabo Esos más media Son la voz pública De sus amos Ni más Ni menos No hay otra forma De verlo Hay otro aspecto Interesante Sospechamos Que la abdicación De Juan Carlos I Que ha sido hoy Concretamente El día 1 De junio De 2014 En la reunión Se ha hablado De ello Nos parece muy casual Sospechamos Nos parece muy casual Que al día siguiente De finalizar la reunión Se anuncie La abdicación Del rey Dejando su responsabilidad A su hijo Felipe Véase Felipe VI Que es como Le va a llamar El muchacho Yo os digo desde aquí Que ni una brinda De hierba Crece Sin que esa Hermandad Illuminati Que está redactando La agenda Sepa Que es lo que va a ocurrir Nada Se les escapa De las manos Estoy convencido Además he tenido Oportunidad De leer Algunos En algunos sitios Una serie de tweets De gente que decía Algo está cambiando Ha entrado La agrupación política Podemos Con un millón de votos El PSOE Está Modificando Toda su Estructura Y al rey Aplica Algunos Están diciendo eso Lo que pensamos Realmente Es que Algunos Tienen una actitud Un tanto Infantil Con respecto Al poder De esos Que se sientan Detrás del trono Y es que Todo este tipo De movimientos Obedecen A una serie De cambios Que un escritor Norteamericano Denominó Disidencia Controlada Y muchas De estas cuestiones De las que he hablado Antes Están estudiadas En laboratorios Y si no Mirad Quienes son Los que están Detrás De todo este tipo De cuestiones Nada Crece En Occidente Sin que Por supuesto Esa hermandad De la que he hablado Esté al corriente No os dejéis convencer Ser pragmáticos Utilizad la lógica Y el análisis Y descubriréis Que intereses tienen Lo que tiene Uno de interés El interés De otro El interés De aquel Del de más allá Descubriréis Sus intenciones Yo no trato De convenceros Sé que hay gente Que coge un poco De aquí Un poco de allí O hay gente Que no coge nada Cada uno es libre De hacer lo que quiera Pero ser pragmáticos Ser críticos Intentar ir más allá Veis Este vídeo Que me hubiera gustado Efectuarlo Con una escritora Que trata En sus libros Sobre el club Y del ver Lamentable Esta escritora Alegando que no ha llegado El correo De la invitación Y os lo he mandado En dos ocasiones Nos ha hecho vacío Y no la vamos a poder Tener aquí ¿Qué vamos a hacer? Esto nos ha ocurrido Con anterioridad Y otras personas Las que hemos querido Invitar A charlar con nosotros Pues no han venido O nos han hecho El más absoluto Vacío En la respuesta No nos han contestado No nos han querido contestar Se ve que han buscado En internet Quienes seamos Y han dicho Uff Bueno No Quiere decir Que muchas de aquellas personas Que veáis como críticos Del sistema Son críticos Lo justo Pues sí Que son críticos O llegan hasta Hasta lugares Donde Parece ser que deberían llegar Vamos a cambiar de tema Porque este tipo de cuestiones Son muy personales Y evidentemente Que alguien se niegue Me parece normal Me parece un error Que se nieguen tantos Pero bueno Ahí está La verdad es que es difícil Encontrar a hombres Tan valientes O mujeres tan valientes Como por ejemplo Antonio Ruiz Que también es escritor Y el hombre Pues nos ha dado La oportunidad De hablar con él En múltiples ocasiones Se moja políticamente Se moja Por supuesto A todos los niveles Y ahí está Para lo que no necesitemos Nunca se ha negado Pero hay otros Escritores Y otros divulgadores Que claro Son Como ya he dicho antes Digamos que críticos Hasta cierto punto No vamos a ser muchos En fin Nada más Con todo lo que os he contado Podéis sacar Vuestras propias conclusiones E intentar comprender De este modo Quién Y qué fuerzas Se esconden Detrás del Club Hildelbert Algunos dicen El Club Hildelbert Es el gobierno mundial No Algunos dicen El Club Hildelbert Toma las decisiones A nivel mundial No Es un foro de debate Canalizado No nos regañemos ¿Quién está por encima Del Club Hildelbert? La pregunta es ¿Quién o qué Está por encima De estas fuerzas? En ocasiones Nos quedamos en la anécdota Y tenemos que analizar Qué es lo que hay Por encima de Si veo el cuadrante De cualquier Digamos Sistema O Distribución social Me doy cuenta Que ese cuadrante Es una estructura Piramidal En la que Siempre hay uno Que está por encima De otro Y en esta pirámide El que está Al final del todo No se ve Es Bastante Invisible Como sus iconos Nos muestra Bien Bien Lo dicho Sin más Desde el mundo desconocido Punto es Nos vemos En el siguiente Videoprograma Hasta pronto